Según la jefe de enfermería del principal centro asistencial del honor oriente colombiano, Marisela Márquez Herrera, la inoculación de los biológicos solo corresponde a la población entre 75 y 79 años, mientras que el rango de edad a partir de los 60 años deberá esperar de acuerdo a las directrices y lineamientos del Gobierno Nacional. Aclaramos a la comunidad general que la vacunación de la población entre 60 y 74 años de edad se iniciará cuando tengamos directrices del Ministerio de Salud y Protección Social, de la Secretaría de Salud Departamental y Municipal. Hoy iniciamos vacunación de la población entre 75 y 79 años. Por su parte, la subgerente científica Elisaú Olga Romero aseguró que en la red prestadora de la IPS del municipio de Bucaramanga se inició la vacunación para los adultos mayores entre 75 y 79 años y a los internos e internas de las cárceles de la capital santandereana mayores de 60. Nosotros empezamos a vacunar en asilos y centros de larga estancia para la población mayor de 60 años en adelante y hoy estamos haciendo la microplanificación en el INPEC para poder empezar a vacunar a la población privada de la libertad. Eso quiere decir que hasta que nosotros agotemos, como es la directriz del ministerio, las vacunas que están destinadas a esta población, podemos empezar a dar inicio para vacunar a la población de 60 años en adelante. Finalmente, las SS Hospital Universitario de Santander y local del norte de Bucaramanga confirmaron que las jornadas de inmunización se mantendrán durante mañana sábado y el próximo domingo 21 de marzo para garantizar la mayor cobertura de la población priorizada.